Bienvenidos a este canal de terror y misterio. Si te gusta todo lo relacionado a lo paranormal, te invito a que seas parte del canal, suscribiéndote y activando la campana. También puedes mandarme un correo electrónico, contándome tus experiencias y mandando tus vídeos. Te saludaré en el próximo vídeo. Gracias y disfruta de este vídeo. En una ciudad de Alemania vivía un hombre sumamente acaudalado, que estaba casado con una hermosa mujer. Los dos tenían un matrimonio sumamente dichoso y vivían con grandes comodidades. Lograron procrear a tres hijas muy bellas, que incrementaron su felicidad. Nada les faltaba. No obstante, años después, la mujer de aquel hombre contrajo una cruel enfermedad que la obligó a permanecer postrada en cama. Su marido consultó a muchos médicos e intentó hacer de todo para que pudiera recuperar la salud, pero mientras más se esforzaba, peor se ponía. Finalmente ocurrió lo inevitable y la mujer murió, encargándole que cuidara de sus hijas. Al poco tiempo de su fallecimiento, la hija mayor estaba a punto de cumplir 16 años. Su padre fue a la histería y le pidió al encargado un ramo con 16 rosas rojas para ella. Sin embargo, el dependiente le contestó que únicamente le quedaban 15 rosas rojas y una negra. El ramo fue preparado con dichas flores y al volver a casa se colocó sobre la mesita de noche de la muchacha. A la mañana siguiente, lleno de horror, su padre la encontró muerta en la cama, en medio de un mar de sangre. La habían apuñalado sin piedad. Con gran pesar, se volvieron a preparar los funerales y el hombre nunca logró a dar con el asesino. Volvió a pasar el tiempo. Esta vez, la segunda de sus hijas estaba por cumplir sus 14 años. Al igual que la vez anterior, el padre se dirigió a la floristería para encargar un ramo de 14 rosas rojas. Pero el encargado le dijo que únicamente le quedaban 13 rosas rojas y una negra. El hombre tuvo un mal presentimiento al darse cuenta de lo similar de la situación. A pesar de todo, el obsequio floral fue hecho, comprado y colocado en la mesilla de noche de la adolescente. Cuando el sol salió, ella yacía sin vida entre las sábanas, asesinada de la misma manera que su hermana mayor. La niña fue enterrado junto a su madre y a su hermana. Ahora solo quedaba la más pequeña, quien dentro de poco cumpliría sus 13 años. El día anterior al aniversario, su padre volvió a presentarse en la floristería, haciendo el encargo de 13 rosas rojas. No le sorprendió escuchar que solo le quedaban 12 rosas rojas y una negra. Esa noche volvió a colocar el ramo en la habitación de la chiquilla, como de costumbre, solo que esta vez se sentó al lado de su cama a esperar, con un hacha entre las manos. Era poco más de medianoche cuando, atónito de terror, observó como una mano con un cuchillo salía entre las flores para atacar a su hija. El hombre empuñó su hacha y la cortó de tajo por la mañana. Al amanecer, se fue de nuevo a la floristería para buscar otro ramo de rosas para su hija. El dependiente lo recibió nervioso y sacó 13 rosas rojas. El padre se fijó y comprobó una amarga sorpresa, que le faltaba una mano. Bueno terroríficos, ¿qué os ha parecido este creepypasta? Si os ha gustado y queréis más vídeos como este, dejad vuestro me gusta y suscribíos para no perderos nada. Pero podéis seguir viendo creepypastas en la lista que te dejaré al final del vídeo. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas. Gracias.